Me voy al encuentro de Mariano Kestelboin, economista, y Alejandro Bianchi, también economistas que están aquí con nosotros, para preguntarles en primer lugar a ambos y seguir con esta línea de lo que acabamos de ver. Moyano acaba de cerrar una paritaria de un 25%. ¿Qué significará esto en la economía argentina? A ver, a mí me parece que es un éxito de gobierno, ¿no? Porque si vos pensás que hay un 52% de devaluación en lo que va del año del peso argentino, en definitiva, el gobierno logró bajar el costo argentino un 25% en dólares. Decís, claro, bueno, es una mirada. Si lo mirás así... Bueno, pero también esto de aquí en adelante va a traer cola para el resto de los gremios, ¿no? Sí, está claro, pero me parece que el 25% con un 52% de devaluación en lo que va del año, yo lo tomaría como un éxito para el gobierno. ¿En tu caso, Mariano? A mí me genera un poco de escalofríos que bajar el costo laboral sea un éxito. Me gustaría que haya inversiones, que haya desarrollo productivo, que Argentina incremente la competitividad vía una reforma tributaria, por ejemplo, o reduciendo el ingreso de las grandes corporaciones financieras, de telecomunicaciones, inmobiliarias, márgenes comerciales gigantescos y no siempre cargar el costo de la competitividad sobre los trabajadores. Me genera mucha tristeza que el colega festeje que los trabajadores tengan un ingreso en dólares más bajo. Argentina tiene que integrarse al... Yo estoy de acuerdo con vos, pero para mí el gobierno, digamos, tiene un claro objetivo de ir a bajar el déficit y para el gobierno es un éxito. No sé si es un éxito. Bueno, habría que estar en los zapatos del gobierno, de los principales funcionarios, como para definir lo éxito o no. A mí me parece que de cara a la reapertura inminente de paritarias es un factor que va a complejizar las negociaciones. El gobierno, de hecho, no está avalando este acuerdo entre privados y entre los trabajadores y seguramente la reapertura va a implicar que el hasta cinco puntos de aumento, en palabras de Dujovne, no se vaya a concretar, que los trabajadores consigan entender que a través de la unión, la organización y lamentablemente la protesta puedan conseguir mejores niveles de aumentos. Ahora, el propio presidente el domingo dijo que la inflación podría llegar a estar en un 30%. El REM habló de una inflación de un 27% para fin de año. Moyano acaba de cerrar estas paritarias en un 25 más un bono, hablamos casi de un 26%. O sea, como bien decías vos, Mariano, es inminente la reapertura de paritarias, seguramente. Más allá de lo que signifique esto en el bolsillo de los trabajadores, que es justo y es necesario, por supuesto, ¿esto también se va a traducir en mayor inflación? Sí, obviamente. A ver, está claro que todo aumento salarial va a traducirse en los próximos índices de inflación, pero me parece que un poco el tipo de cambio hoy por hoy es lo que más peso va a tener en los próximos índices. Me parece que la variación que tuvo, ese 52% y 70% desde hace un año hasta acá, que se evaluó el tipo de cambio en todos los productos importados. Y en todos aquellos que también, digamos, piensan en dólares en la Argentina, va a llevar, digamos, a que rápidamente en los próximos meses los precios se ajusten. El argentino hace un pass-through, es decir, pasa a precios el valor del dólar con una velocidad que no sucede en ningún otro lugar del mundo. Está bien, por un lado es el valor del dólar, me gustaría escuchar también tu opinión, Mariano, pero también pregunto por el valor de los salarios y esto cuánto impacta. A ver, los salarios es un costo para las empresas que todas las empresas lo tienen. En la medida en que haya una demanda que pueda convalidar ese traslado del costo al precio, el empresario aumenta como resultado del aumento del costo. En muchos casos, frente a la caída del consumo, los empresarios están con problemas para trasladar los aumentos de los costos a los precios. Por eso, por ahí, el pass-through no va a ser proporcional, no va a aumentar un 72%, como fue en el último año de la devaluación, va a quedar en un nivel seguramente intermedio. No sé exactamente en cuánto, depende del sector, depende muchísimo de la cantidad de insumos y de productos que sean transables en su estructura de costos y sus precios de venta. Entonces, hay muchas condiciones. Pero seguramente va a mejorar la competitividad cambiaria este año. Un ancla, el ancla del gobierno que más se ha utilizado ha sido el de los salarios. Como decía, todas las cadenas de valor en la Argentina tienen un componente salarial en cierta medida. Y seguramente este año va a mejorar significativamente esa competitividad para, ojalá, poder exportar más y que las empresas nacionales vayan sustituyendo importaciones también. Hoy el dólar cerró 28,46, un poquito por encima de lo que sucedió en el día de ayer. ¿Qué significa esto para ustedes dos? ¿Cuándo y a partir de cuántos días de sostener un dólar más o menos a este precio? ¿Podemos hablar ya de una tendencia y de tranquilidad? A ver, me parece que el mercado está esperando a ver qué pasa cuando lleguen los dólares del FMI. ¿Qué pasa cuando empiecen las subastas del tesoro de dólares? Hasta acá estuvo muy intranquilo el mercado, esperando y viendo todo el tiempo, refrescando las pantallas para ver qué pasaba. Se traidea a diciembre cerca de la zona de 33 pesos el dólar. El mismo gobierno de alguna forma convalida al emitir un bono que tiene una cláusula de ajuste por si el dólar vale más de 35 en junio del año próximo. te paga ese dólar más un 4,5%. Es decir, de alguna forma todavía tenemos una expectativa de que continúe una devaluación, pero me parece que un poco más moderada. Si vos calculás desde los 28 hasta los 35 en junio del año próximo, te da más o menos un 24% adicional de devaluación de acá a un año, con lo cual es mucho más moderado que el 70 del que venimos. ¿O sea que vos decís que en junio del año que viene vamos a tener un dólar a 35? Yo creo que el gobierno emite ese bono como para señalizar un poco el mercado. Me parece que vamos a estar cerca de esos niveles. Sí, también coincido. Creo que la mayor parte del recorrido ya está cumplida. La devaluación que se provocó, este 70% en un año, es la más importante desde la salida de la convertibilidad, desde esa mega devaluación de 2002. En los últimos 30 años esta es la segunda más importante, lejos de la de 2002, pero también muy importante. Y creo que ya el recorrido, como decía, está bastante avanzado y el poder adquisitivo en general, ya los portafolios se dolarizaron mucho, van a llegar los fondos del Fondo Monetario Internacional. Creo que ya estamos en un escenario en el cual va a seguir habiendo presión en el mercado cambiario. Pero no la que hubo en estos últimos días. No creo que tanto. El 26 de junio, además del evento de mañana, que se va a conocer si Argentina pasa o no a economía emergente, para mí va a seguir siendo economía de frontera, porque no ha mejorado sustancialmente como para poder ser calificada ya en ese escalón. Pero el 26 de junio se va a publicar también el resultado del balance de pagos. El balance de pagos va a indicar qué tanto desequilibrio externo ha tenido la economía argentina en el primer trimestre de este año. Ese dato va a ser negativo. Argentina hasta marzo no había devaluado. El tipo de cambio en marzo seguía en 20 pesos. Yo creo que esos meses deben haber sido muy, muy fuertes en términos de importaciones muy por encima de las exportaciones, de bienes, de servicios, el pago de rentas. En general, el desequilibrio debe haber sido muy, muy grande y va a generar más estrés en el mercado. Por lo tanto, no hemos llegado al punto de equilibrio todavía. Creo que hay margen, como decía el colega, hay margen para que siga aumentando el precio del dólar, pero ya la parte más rápida ya se recorrió. O sea que los dos ven que en lo que resta de esta semana vamos a tener tranquilidad con respecto a esto. No, no sé si tranquilidad todavía. Todavía va a haber inestabilidad, pero no me parece que estos aumentos que tuvimos del dólar, del 6, 7% interdiarios, creo que ya se termina. Que puede seguir aumentando el dólar un 2, 3% interdiario, pero no tanto. Me parece que ya el sofocón ya pasó. Bien. Ahora, por otra parte, recién vos mencionabas, Mariano, mañana, miércoles, vamos a conocer si Argentina pasa a ser país emergente y deja ser país de frontera. ¿Por qué eso es importante? Porque hay muchísimas carteras a nivel internacional que en base a estas reglas definen si invierten en activos nacionales o no. Entonces, si Argentina pasa a ser mercado emergente, entonces muchas carteras de inversión de grandes inversores van a comprar activos nacionales. Entonces, si Argentina sigue siendo un mercado fronterizo, no va a existir esa posibilidad. Y los que han apostado a que Argentina podía pasar a ser emergente, seguramente van a vender y va a generar un poco de pánico en el mercado. Para terminar de entenderlo, para que lo entienda la gente también en su casa, ¿estos inversores son inversores que invierten solamente en países emergentes? ¿Y por eso están esperando la calificación de Argentina para mañana? Nosotros, el primer research que hicimos desde el equipo de research de Invertir Online fue hace dos años, ¿no? Cuando entramos a que MSC diga, mira, estos muchachos pueden llegar a calificar, ¿no? Ahí lo que analizamos es, a ver, ¿qué pasó las otras veces que agarró, no sé, a Qatar, a países que venían, digamos, de una situación de frontera a, digamos, jugar en la primera división o en la segunda, en realidad, porque venimos del club amateur, quizá que es el mercado de frontera, a jugar en el Nacional B, que es mercado emergente. Ni siquiera a jugar en el club de los países desarrollados. Está bien, pasamos de la C a la B. Claro, de la C a la B. El tema es que el presupuesto que manejan los clubes de la B es un presupuesto mucho más grande que el que maneja un club de barrio o un club, digamos, amateur. Para que te des una idea, hay fondos en el mundo por 17.500 millones de dólares que invierten en, digamos, países de frontera, que es donde estamos ahora. Ahora, que invierten en países emergentes es un millón de millones de dólares. Claro. Es muchísimo más. La burbuja es mucho más grande. Con que solo seamos el 0,8%, que es lo que se estima que podríamos tener dentro del índice de emergentes, aproximadamente son 8.000 millones de dólares que entran, digamos, en inversiones a acciones argentinas. Y eso, obviamente, es un espaldarazo para el país, baja el nivel de riesgo y hace aumentar las acciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con posibilidades o no? No, yo no lo veo con posibilidades. Me parece que los indicadores macroeconómicos han empeorado. Lamentablemente, a pesar de que hubo crecimiento en los últimos meses, ya ese crecimiento se extinguió o se va a terminar de extinguir estos próximos meses. El nivel de inflación de la economía nacional está muy desbordada. Somos una de las economías más inflacionarias del mundo. De hecho, los últimos 30 meses de gobierno de Macri, la inflación fue la más alta desde 1991. Ni siquiera en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había registrado tanta inflación como en estos meses. También hay... Desde un contexto inflacionario genera menos incentivos para las inversiones. El hecho de que Argentina haya tenido que acudir de emergencia al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia que permite acceder a créditos en mejores condiciones que en el mercado, pero también es una señal de fragilidad muy importante. El déficit de cuenta corriente de Argentina llegó el año pasado a que valer casi 5 puntos del Producto Bruto Interno. Las reservas, que a principio de año habían llegado a ser de 63 mil millones de dólares, ahora están en 48 mil millones de dólares. Se perdieron más de 15 mil millones. Las tasas de interés pasaron de niveles reales, positivos, entre el 26 y 28%, a niveles actuales que superan el 40%. La devaluación que tuvimos recientemente. A veces son demasiados factores como para que, lamentablemente, o sea, lamentablemente por las condiciones, no creo que vayamos a poder ser economía emergente, hecho que le vendría muy bien a nuestro país. Alejandro, opinás como Mariano. Bueno, nosotros en Invertir Online creo que somos de los pocos del mercado que quedamos del lado que creemos que sí entramos emergentes. En los informes estos que te vengo diciendo, que venimos haciendo hace dos años, venimos citando cuáles son todos los motivos que viene diciendo MSCI, que es la compañía que dice, bueno, entramos o no entramos, para no entrar. Primero fueron motivos más que nada institucionales, ¿sí? Es decir, cuestiones como, por ejemplo, que no había salido la ley del mercado de capitales, que la vieja ley tenía algunas cosas, algunos artículos que consideraba que hacía a las acciones argentinas no invertibles por inversores institucionales emergentes. Había cuestiones como que no existía la venta en corto, ya está reglamentada. Había cuestiones también vinculadas al escenario político, a ver si los cambios que se habían hecho, como por ejemplo la unificación del mercado cambiario que hizo el gobierno, podían llegar a ser reversibles si es que salían mal las elecciones para el gobierno en el mercado pasado. Y todas esas cosas fueron arreglándose también el tema de la apertura de cuenta para extranjeros a través de la UIF, algunas cosas que se modificaron en ese sentido para simplificar la inversión de extranjeros. Y nosotros hoy vemos que, por lo menos, yo entiendo, digamos, la visión de que pueda haber un factor nuevo, ¿no? Que MSCI diga de golpe, bueno, no, tienen una inflación alta, o sea, que ponga el foco en factores económicos, cosa que hasta ahora no lo hizo. ¿Por qué? Porque MSCI lo que se fija es a ver si institucionalmente, de largo plazo, este país va a recorrer el camino hacia emergentes. Si está en la senda institucional correcta, más allá de que quizá las variables hoy económicas sean malas, si aparece, digamos, este tema es algo nuevo, digamos, si aparece la evaluación, si aparece la inflación, es algo nuevo que quizá no fue mencionado en el pasado por la institución. Bueno, mañana sabremos a ver quién de los dos tiene razón. No, no. Esto lo vamos a terminar sabiendo en el día de mañana. Veremos, son escenarios. La decisión la van a tomar el fondo de inversión, ¿no? Lo va a tomar. Claro, totalmente. Clarísimo. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ambos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quedate ahí que ya venimos con más. Gracias.